Hola, bienvenidos a Manualidades para Todos. Hoy vamos a hacer... Una visera para los chicos. Materiales que vamos a necesitar. El molde de la visera. Goma eva de varios colores para decorar. Un elástico de unos 40 centímetros. Lápiz, rotuladores o marcadores para decorar. Un elemento punzante. Tijeras. Y un trozo de goma eva de 20 x 25 centímetros. Vamos a comenzar. Vamos a copiar el molde en la goma eva. Marcando el contorno. Y lo vamos a recortar. Recordamos utilizar las tijeras abriéndola al máximo. Para que no queden marquitas como dientitos en la goma eva. Marcamos también el lugar donde van a ir ubicados sus agujeritos. Con un elemento punzante, hacemos los agujeritos. Ahora vamos a comenzar a decorar. En este caso, con un rotulador blanco, voy a trazar todo el borde. Con un marcador negro, voy a dibujar el nombre. En este caso, Juan. Voy a comenzar colocando unos brillitos en el nombre. Con el rotulador blanco. Para darle un poco de vida. Le voy a dibujar una sombra. Por supuesto que esto es a modo de elección. Ahora que pasar a hacer unas estrellas, lo que quiero hacer es un diseño como de noche. Ya que va a ser un diseño para un varón. Más adelante van a ver una muestra de un diseño para nena. Muy bien, cortamos la estrella. También en goma eva blanca. Y voy a dibujar también, en goma eva gris, una luna. Van a poder ver que la goma eva gris también tiene unos brillitos. Después de que estamos seguros de donde queremos pegarlo, pasamos a hacerlo con pegamento de silicona caliente. En este caso voy a agregar un cohetito, ya que estamos en la noche y es el cielo. Unas estrellitas, a modo de puntitos. Y voy a reforzar el contorno de la luna, para que quede más vistoso. También voy a hacer brillar las estrellitas, de esta manera. Bueno, el paso siguiente va a ser poner el elástico. Vamos a hacer un nudo. Lo vamos a pasar por el agujerito que hicimos, hasta que se trabe con el nudo. Luego vamos a pasar el otro lado, y vamos a volver a hacer el nudo. Vamos a agregar un poquito de pegamento, para fijarlo. De esta manera. Y vamos a cortar los restantes. Una vez hecho esto, voy a pasar a decorar las estrellitas que recorté antes, y las voy a pegar tapando el nudito, para decorar. De esta manera, terminamos el trabajo. Y aquí les muestro también, un diseño para nena. Espero que les haya gustado, y nos vemos en la próxima manualidad. Para más manualidades, hagan clic en el enlace. ¡Gracias!